Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilia Victoria. Te hice un trámite en PRODECON Guerrero porque tuve un cambio de identidad. Por ende, se tiene que actualizar ACTA, CUR y RFC. Tuve problemas a la hora de tramitar mi RFC y querer hacer un cambio o una modificación. El SAT me puso algunos candados, me decía que no se podía, y por lo cual acudí a PRODECON Guerrero para que pudiera tener ese apoyo. Afortunadamente, mi experiencia es de éxito, ya que PRODECON en todo momento estuvo dándole seguimiento, gestionando y luchando por que se lograra lo de mi RFC. Recibí la verdad por parte de PRODECON Guerrero, pues las atenciones, la humanidad que necesitamos como personas, el trato digno. Entonces, nunca me dejaron sola, entonces me dieron el acompañamiento, el trámite es gratuito y en el cabo de tres, cuatro meses se pudo realizar el cambio de mi RFC con éxito. Gracias PRODECON Guerrero por la atención. ¿Qué le puedo decir a la gente que se acerque? La verdad es una institución enorme, y sobre todo que cuenta con personal calificado, humano, que siempre nos dan las atenciones de verdad que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!